se vea un poquito más como que suave para que se vea un poquito más uniforme porque hay veces donde uno pone esas transiciones de vuelta y realmente se ve como muy oxidado en parte no se ve bonito y eso es lo que no se quiere mucho y eso sucede mucho en Canva no se ve esa smooth que se quiere ver cuando se quiere cambiar de un lugar a otro cuando se quiere hacer una vuelta cuando se quiere hacer que gire decentemente un video, etc. eso es lo que te permite hacer esto y en la parte de arriba vamos a tener diferentes herramientas primero está ese seleccionado que es esta flechita esta flechita va a permitir que tú selecciones el elemento que quieres ahora la manito va a hacer que jales todo lo que tienes en la mesa de trabajo va a permitir que jales la visión porque hay veces donde está sumiado y quieres mover un ladito a ver lo que tienes al otro lado y eso va a permitir la lupa lo mismo para aumentar el tamaño y ya a partir de aquí van a ver muchas más herramientas que te pueden servir por ejemplo este cuadrado de acá que es básicamente para crear formas o sea puedes agregar formas agregar cuadrados círculos cositas ya predeterminadas que hay incluso en Word y es para que tú los agregues pero no es solamente para que sea una forma como tal sino hay algo denominado como máscaras esas máscaras no sé si han visto en ciertos videos como de en TikTok de animaciones que hacen que de la nada en medio del cielo aparezca algo o como que aparezca cualquier tipo de animación de por medio incluso pantallas verdes que están detrás de lo que tú estás grabando ese tipo de animaciones se hace con eso con las máscaras hace que aparezcan de la nada y tú puedas incluso cortar cositas específicas de un video no necesariamente una imagen y es como algo que cubre por eso se le denomina como máscara pero estas son formas básicas si tú quieres hacer una forma libre de lo que tú des es una estrella yo qué sé una forma irregular lo que utilizas es la siguiente herramienta que es la herramienta de pluma esa herramienta de pluma va a tener como diferentes puntitos que tú vas a ir creando como vectores para poder formar la forma que quieras y puedas crear tu máscara crear una imagen lo que tú quieras o forma igual si es que no se está entendiendo más o menos lo que voy explicando voy a darles una demostración en un ratito porque por eso me demoré tantito porque les voy a dar una demostración de cómo es incluso para que ustedes lo puedan aplicar y si quieren el archivo también se los puedo pasar bueno la parte de texto es texto o sea para que ustedes puedan agregar diferentes textos y los textos a esto también se pueden animar un ejemplo ha sido lo del tema del video que subí hace poco de clown o sea lo hice en este programa y lo he hecho de la manera más rápida posible porque el beneficio de este programa es que puedes hacer videos de alta calidad y animación y todo lo que tú quieras y todo libre de tu cabeza ¿cuál es el percance? que hace que tu máquina realmente use su ventilador al 100% porque como es ligeramente pesado porque por el hecho que tiene muchas herramientas y muchas cosas hace que realmente rinda tu programa o sea tu laptop así que a veces hace que demore un poquito más o sea que cargue y etcétera esa es la única podría decirse desventaja pero realmente eso pasa en todos los programas así que no hay problema y bueno esos textos también se pueden animar a hacer que chique grande se cambie se ondule lo que tú quieras realmente lo que está en tu imaginación pincel es para que tu dibujes sea a mano libre lo que tú quieras incluso para editar cositas dentro dibujar a lápiz por ejemplo hay ciertos videos en YouTube donde hacen con letras que se trazan a mano que pareciera que se trazan a mano eso se hace con eso por ejemplo y este de sello que está aquí bueno que se está cambiando y acá que permite que dupliques cosas dentro de un video o sea digamos que tienes una imagen le haces clic con eso y vas a cambiarlo o sea lo vas a duplicar al ladito o donde tú quieras y bueno de ahí tienes el borrador misma función y acá vas a tener esta esta función que es un clipsito que va a ser ese clipsito ese clip va a permitir digamos que tienes una imagen de un rostro dentro de este programa tú haces el clip lo presionas en diferentes partes de la imagen y lo vas a poder distorsionar a tu antojo de ahí salen bastante los memes por ejemplo a gente que se que se de como que se ve los videos que se derriten eso sale de ahí de esas funciones porque tú lo puedes deformar de lo que tú quieres y bueno eso es básicamente un principio de las herramientas que hay acá y aquí abajo es este bueno primero el porcentaje que es básicamente el tamaño de lo que tú estás viendo tu mesa de trabajo 100% 50% 100% yo normalmente lo uso el 50% porque a veces uso mesas de trabajo grandes porque la mesa de trabajo grande se utiliza para por ejemplo videos de YouTube se utiliza para videos de Instagram horizontales o los que son los landscape o sea como que bueno paisaje eso completa incompleta etcétera es el tipo de formato o en tercio o en cuarto de calidad que quieres que se vea en tu laptop la mayoría usa en cuartos yo realmente uso completa porque me gusta verlo de la calidad completa no me importa que esté mi 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 laptop rindiendo al 100% y reventando su CPU pero bueno si tienen por ejemplo este laptops que no están acostumbradas a este tipo de como que de esfuerzo lo pueden bajar le pueden poner a cuarto o a medio o etcétera pero yo como que tengo mi laptop gamer y le pongo el máximo porque ya y bueno de ahí tienen estas herramientas este cuadradito que ven acá abajo ese azulito es básicamente para que vean las máscaras que ustedes están creando o sea los puntitos que ustedes están viendo porque hay gente que no lo usa por ejemplo yo si lo pongo eso es otra cosa y ya eso es lo más importante y aquí van a ver lo que es la duración de su video yo les voy a mostrar un video de que es si no me equivoco de 13 segundos así que nada bueno bueno yo como aprendí les voy a mostrar un poquito yo realmente no sabía ni idea de cómo iniciar este tipo de programas cero y realmente aprendí con tutoriales de youtube si es que ustedes no entienden un poquito de esto realmente tienen toda la libertad de youtube recursos para que puedan hacer y yo hice yo aprendí en quinto de secundaria y estuve en la pandemia tratando de aprender un poco y hay cosas que básicas que ustedes les van a hacer yo les voy a enseñar un par de transiciones una rotación de 180 y una transición de un lado a otro o sea por ejemplo para que hagan un slide hacia la derecha o slide a la izquierda y ahorita les voy a mostrar este es mi primer edit que he hecho a la básica como para darles a entender que realmente se puede o sea no es un programa imposible porque la mayoría le da miedo bueno no queríamos hacer de todo y bueno ese es un video que hice para mi mejor amiga ese es mi primer edit que hice en el año 2020 porque ya y yo mil aficionada para poder avanzar este avancé bastante aprendí nuevas herramientas y realmente tú puedes hacerlo a tu alcance y cada editor tiene su propio estilo yo tenía un estilo más que nada como de colores neones de buscar imágenes y por ejemplo en TikTok sale miles de gentes que utilizan estos programas para hacer edits de sus celebridades favoritas yo lo hacía con una chica se llamaba Lauren Grey así que esto era un ejemplo de lo que llegaba a hacer era rápido era rápido fácil de aprender y era muy dinámico así que mejoré bastante mi forma de transición loco y la verdad es que este mientras más practicas es mejor y todo es a base de una herramienta también que les voy a mostrar que es los keyframes que se van a ver dentro de este programa este bueno que son que algo muy frecuente se ve dentro del programa van a ser ciertas este puntitos fotogramas dentro de una línea de tiempo que se va a ver que ahorita les voy a mostrar que va a permitir que tú puedas cortar puedas este ver dónde estás haciendo la edición específica en tu tiempo digamos que tienes 12 segundos de un video así que tú digamos que quieres rotar un video va a haber una herramienta de rotación y cuando tú lo muevas alguito va a salir primero este keyframe de acá o como llave que se podría decir que es como donde tú estás haciendo el cambio de la imagen que tú tienes y lo normal es que salga así lineal ¿cuál es el problema de este? que cuando tú le hagas el cambio se lo pongas en 180 o sea lo gires digamos de cabeza se va a ver como que se está moviendo y se va a ver que tú lo has movido y no se ve bonito así que lo que ustedes tienen que hacer es utilizar este que se llama el keyframe de aceleración de desaceleración suave y porque los demás estos son como que para cortes específicos y realmente son cositas mucho más avanzadas y no les voy a mostrar así que lo básico es linear es lo que ustedes tienen que sea bueno ya como se vea recto recto cualquier cosa que hagan en cambio este va a ser una aceleración de desaceleración suave que les va a permitir que se vea mucho más como que smooth suavecito así que se vea un cambio bonito y bueno eso es todo con respecto a mi presentación así que ahorita les voy a dar una demostración de lo que es el programa como tal así que bueno esto es lo que les voy les estoy mostrando y para hacer como el taller más bonito les puse como que lo hice con el video de expreso de la Sabrina y bueno esto es lo que les expliqué ustedes van a tener acá sus herramientas de este del mismo documento van a tener una parte donde van a estar agregados todos los documentos que ustedes quieran agregar pero cuando ustedes hagan clic a uno de sus documentos que ustedes jalan o sea imágenes que ustedes jalan videos van a salir esto que va a ser todas las herramientas que ustedes pueden hacer todos los cambios que pueden hacer y acá arriba bueno está su texto que bueno yo puedo escribir cualquier cosa acá y se va a ver y cosas así ahora en este lado está toda la parte de efectos y cambios en todos los elementos que tiene voy a eliminar este contexto bien y bueno ahora les voy a dar una pequeñita cosa de que lo que les voy a mostrar son para hacerlo en las siguientes dos imágenes y es esto listo estas dos cosas porque esto transición uno y transición dos esto ese es el chiste con el con este programa que realmente te permite animar diferentes cositas y bueno el primer paso es jalar tu documento que ya les expliqué y les va a salir algo así o sea les va a salir una línea acá grandísima y lo que ustedes tienen que hacer es jalarlo o sea les va a salir digamos todo este largo y para que ustedes lo recorten o pueden jalarlo o pueden retrocederlo que es básicamente con un con el clic y lo jalas como si fuera cualquier cosa o digamos de que quieres recortar una parte específica o sea digamos si no quiero recortar y se va a cortar y la parte que no quieres le pones suprimir y lo borras yo lo voy a dejar porque porque lo voy a usar así ya y eso es lo básico para querer cortar querer este para una parte es que un video se puede utilizar porque a veces puede ser que te dejen un video por ejemplo el video de expreso dura cuatro minutos y yo no voy a hacer un video de cuatro minutos así que este yo quiero una parte específica de un video así que busco la parte del video donde quiero digamos esta parte y la voy a recortar y nada esto es parte de tu línea de tiempo ahora ves que tu línea de tiempo es muy grande o sea normalmente cuando juntas un video por ejemplo un video musical que normalmente dura tres cuatro minutos te deja un espacio sumamente vacío te sale todo esto en la parte del final o sea todo esto te va a durar ve un tres minutos cuatro minutos y vas a tres cuatro minutos de vacío y yo solamente quiero veinte segundos de video lo que tengo que hacer es ir a composición en ajustes de la composición y te va a salir esto te va a salir unos ajustes de la composición etcétera que primero les voy a mostrar cada cosita acá en el tema de duración es cuánto quieres que dure tu video te va a salir lo que ya tienes o sea digamos que has jalado un video de tres minutos diez así que acá te va a salir tres minutos diez lo que tú tienes que hacer es cortarlo nada más cambiarlo al tiempo que tú quieres o sea digamos que yo lo quiero ahorita que lo he cambiado a trece segundos así que lo voy a dejar en trece segundos ese es uno la velocidad de fotogramas no lo toquen tampoco la proporción de píxeles no lo toquen y nada más el ajuste predeterminado es para ver la calidad de video que quieres si ustedes tienen un tipo de lab que les pueda aguantar videos grandes videos así como que de alta calidad hd 4k lo que sea lo pone pero la verdad es que lo más preferible es que pongan personalizar para que no les revienten el auto y sea como que una calidad decente así que nada ahora en respecto a la anchura y a la altura vamos a tener bueno la anchura y la altura del mismo video en este caso es 640 x 320 píxeles por lo predeterminado del video pero va a haber veces por ejemplo que tienen que adaptarlo a un este formato en especial que es este digamos el formato de instagram que si no me equivoco es 500 x 500 pulgadas sí así que lo único que tienen que hacer es acá escribir de nuevo 500 y escribir de nuevo 500 yo no lo voy a cambiar porque realmente yo tengo el formato hecho así que es un ejemplo y esto de bloquear proporción de aspecto 2 a 1 es lo que ustedes eh hace lo que que quede digamos lo que es de alto dos veces va a ser el ancho yo sé para que sea más un rectángulo que un cuadrado siempre en todas las proporciones pero si ustedes quieren hacer un cuadrado por ejemplo para un post de instagram básicamente lo lo quitan o cambian la opción de que no lo quieren y bueno nada más ahora lo que les hablé de cada uno de los elementos eh primero vas a tener acá digamos tu primer tu primera parte del video que es este cortito que tengo y esta es la segunda parte ¿no? así que este esta partecita chiquita vas a tener todas estas herramientas las herramientas más importantes que tú tienes que saber son estas tres este que se llama desenfoque de movimiento que es básicamente una opción que te permite que se vea que que cualquier cambio que hagas se como como que se deslice y se vea como que un poquito más 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 liso la transición que hagas o sea que se vea no se vea tan como que que se vea el cambio sino como porque si lo quito se va a ver como que muy que se vea el cambio no se ve esta sensación como que de borracito que hace que se vea mucho más liso la imagen o la transición que quieres hacer así que si ustedes quieren algo mucho más liso que se vea más bonito o uniforme los cambios de un video a otro lo ponen el contrastado básicamente en asociación al color preferible es que no lo toquen porque es una herramienta un poquito más complicada así que bueno y el último es este tema de este cuadrado que es la capa 3D que les va a permitir cambiar una imagen a tres dimensiones esto va a ser los lo que le va a salir los las flechas gráficos que les va a permitir ver y lo que ustedes pueden hacer es girarlo les va a permitir girar de un lado a otro de arriba de abajo lo que ustedes quieran porque ahora su formato es un formato de de 3D y lo pueden cambiar a su gusto si quieren hacer como una transición que se que se gire como una monedita pueden hacerlo con esto y no va a haber ningún problema y todo lo que hagan este le aplican esto a mi preferencia yo siempre lo aplico porque hace que se vea más bonito así que nada y de aquí tienen esta herramienta que es como una espiral este espiralito o sea ustedes digamos que lo quieren juntar digamos que yo tengo dos videos diferentes y uno está encima de otro y yo quiero que los dos tengan el mismo efecto al mismo tiempo así que lo que yo hago es linkearle lo jalo y lo pongo al otro lo pongo al video que quiero y ahora los dos funcionan al mismo tiempo y hace que digamos en uno de los dos puse que gire en 360 grados y el otro no y este encima quiero que haga lo mismo así que los pongo el espiral lo uno a la otra capa o sea capa uno a capa dos y hace que que los dos tengan el mismo efecto o sea hará que los dos quieren en 360 grados y en esta parte van a tener como un ojito un esto de volumen y un candadito que son los más importantes el ojo es para que si quieren ver la capa o no quieren ver la capa y si lo quito no se va a ver nada así que este es lo más básico ahora la primera transición ah bueno antes que nada si se me entendió algo de lo que se entendió más o menos lo que he explicado está todo bien hasta ahorita no les he mareado tantito si es que está todo bien me dejan una mini reacción o en el chat talguito o si hay alguna pregunta o algo gracias Vicky bueno ya eso es con respecto a toda la edición y bueno si no hay más dudas ya y que pasó claro gracias Di ya bueno ahora con respecto a la primera transición que es esta de acá que es uno de los más frecuentes que se usa que es una rotación de 90 grados lo único que tienes que hacer es le haces clic a tu video que quieres y le pones R y te va a salir esto que es una rotación una rotación de la más simple no me sale ahí está le hace orientación rotación XYZ y la verdad es que ustedes lo único que desean es una rotación simple así que lo dejan en rotación Z porque XYZ es básicamente como los gráficos de matemáticas XYZ bueno lo dejan en Z o en rotación normal y esta rotación normal le va a salir digamos que yo quiero cambiar de un lado a otro primero presionan el cambio que quiero hacer le hacen click a esta parte que es agregar o quitar fotograma o keyframe que es esto así que ponen un keyframe y de ahí ponen otro del cambio que quiero hacer porque lo normal aquí es que tu rotación está en cero o sea tu imagen está totalmente en cero para que quede en rotación sola bueno tienes tu tu imagen en cero por ciento y digamos que yo quiero hacer que gire así así que yo tengo que hacer que esta esto keyframe que va a estar aquí está en cero y el siguiente que quiero al final de mi imagen es de de 90 así que va a estar de esta forma va a estar de aquí y se va a ver así y es lo único que tienes que hacer realmente y te va a salir primero lo voy a hacer en otro lado en uno nuevo ya digamos que tienes esto de acá vas a tener en la R de rotación vas a tener en cero agregas uno nuevo agregas primero le haces click a este esta brujolita o bueno un relojito y tienes que tener dos tiempos una parte que se quede al inicio que es lo normal que tú tienes y lo otro que es antes que cambie la otra imagen que va a ser lo que el giro que tú quieres que haga que las indicaciones es 90 grados tienes que dejarlo que se que se ponga en 90 grados así que va a estar así se va a quedar como chueco se va a quedar como que en vertical así que luego te van a salir estos dos puntitos estos dos fotogramas y una vez que tienes estos dos fotogramas lo que te va esta como les expliqué hay diferentes tipos de fotograma y este es el fotograma lineal y va a hacer que sea una transición recta así que si yo quiero que se vea más suave lo que haga lo que tengo que hacer es cambiarlo hago clic derecho paso asistente de fotograma clave y pongo en desaceleración y aceleración suave o F9 y te lo va a cambiar a este a este fotograma que es el que han visto en los otros que es una aceleración de aceleración chiquita este en el cambio se va a ver aquí esto es un gráfico que se ve normalmente en todas las ediciones y lo que ustedes tienen que hacer es miren esto es lo que permite que tenga una transición mucho más como que suave así que lo que tienen que hacer una vez que ya lo cambiaron es poner tu punto de inicio y tu punto final para que veas que se está haciendo el cambio de una manera curva en relación al tiempo como explicarlo o sea que se vea no tan recto tienes que hacer que tenga esta curva esto básicamente es imitar la curva que estoy haciendo cuando imitas la curva que estoy haciendo hace que genere ese cambio suave en relación a la rotación de la imagen hace que tenga un cambio mucho más ligero y hacer que tú puedas hacer el cambio en el otro lado o sea este gráfico básicamente te da la opción de que tú puedas ver dónde inicia el cambio de giro y cuando finaliza el gráfico que estoy haciendo para que permita finalizar y parte del vídeo y tengo que hacer si es que en el anterior fotograma o sea en la anterior imagen ese de aquí lo dejé en 90 este tiene que ser en 90 grados así que lo tengo que dejar la siguiente en menos 90 grados y te va a salir la te va a quedar así y de ahí lo pongo en bueno 2-3 fotogramas y lo voy a dejar en 0 para que quede normal así pero algo que no expliqué es de que hay un espacio negro así que algo que se utiliza bastante para que no se vea ese espacio negro al momento de hacer el cambio no se vea feo es poner este efecto que está en la parte derecha en efectos preestablecidos lo pones como mosaico movimiento lo agregas y te va a salir esto de altura del mosaico anchura de salida altura de salida copias que tú quieres de la imagen para que no se vea todo esto y la verdad es que no se va a ver durante el video es 350 pones anchura de salida 350 y altura de salida 350 y te va a salir te va a quedar esto y eso es lo que se ve en todas estas imágenes de acá en todo esto de aquí y para demostrarles cómo es se los mostré acá y se ve este cambio y esto es básicamente el efecto de mosaico hace que se aplique una y otra y otra vez para que no se vea tu fondo negro y se te sea mucho más fácil el cambio de los videos y bueno ahora una vez que está dando el cambio no sé si se observa la diferencia de la transición o sea en esta parte se ve como borrosito y permite una edición fácil y en esta se ve como que mucho más lineal y se ve el cambio y eso no queremos así que pones la opción de blur o bueno de desenfoque y este cambia a asistente de fotogramas de aceleración de aceleración suave y sigue mi configuración le va a salir esta vaina de acá y es el único que tienen que hacer el mismo formato el mismo cambio y les va a salir lo que lo que ustedes han hecho le va a salir básicamente esto y le va a permitir dar la rotación más fácil que se pueda hacer y ya si ustedes quieren ser un poquito más exquisitos pueden estar jugando con el gráfico poco a poco con 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 este con con estas estas imágenes de acá que son como rayitas amarillas y eso va a permitir cambiar lo que ustedes deseen para ver cuando inicia cuando acaba la la transición como tal y le salga un poquito más como suavecito y como como un resultado que se se vea más como delicado y le va a permitir hacer ese giro bonito y yo sé que no está impecable como los anteriores pero es básicamente una un inicio que es una base para que ustedes puedan ir cambiando puedan ir editando poco a poco para que le salga algo bonito y lo puedan hacer cambios de poco a poco y ahora eso es solamente la herramienta de rotación porque es lo que básicamente ustedes van a ver en cada imagen o bueno en cada video en cada elemento que tienen van a tener esto en la opción de transformar en la opción de audio en transformar lo que hemos utilizado ahorita es rotación y no solamente pueden usar eso pueden utilizar la opacidad que es hacer que desaparezca y aparezca que es básicamente haciendo lo mismo pongo el el relojito lo tengo en cero y de ahí lo pongo en 100% y básicamente va a aparecer así va a hacer que se aparezca como si fuera un imagen bonito va a hacer que se vea muchísimo mejor y ahora yo quiero que salga más rápido esto y esto es tu tu gráfico que sale cuando tienes esta parte lineal así que yo lo quiero que sea más rápido y se vea un poquito más suave así que lo cambio a lo que es este aceleración de aceleración suave que es las mismas opciones que les dije pero un atajo es esto que es este clic y le va a salir este gráfico y lo cambio a lo que a mí me plazca la verdad así que yo quiero que inicie yo quiero que sea así o sea que que el efecto se vea al final y se vea más rápido así que salga de esa forma tú vas jugando realmente con lo que tú desees hay otra forma que es así en ese que hace que se vea más acelerado al medio el efecto o sea que el efecto se vea al medio en el tiempo que tú tienes y básicamente así eso es con respecto a opacidad otras herramientas es ya la rotación que los tengo y otro es la escala está la escala la escala es la misma forma la misma herramienta tú quieres hacer que se que se cambie digamos de cero y lo voy a poner a a 100 así que en este punto voy a tenerlo en cero y ahora lo voy a tener acá en 100 digamos tiempo después para esto como ven se aumenta de manera uniforme y es porque tengo este este como como este cadena que básicamente se ve cuando no edito nada y la verdad es que no se ve muy estético así que haces las mismas opciones opciones y te va a permitir que tú realices el cambio que tú desees igualito las mismas opciones con cada uno y y nada ahí vas tú jugando cada uno con los gráficos y te va a permitir cambiar lo que tú quieras y se va a ver mucho más uniforme de esa forma así que lo voy a poner como ejemplo y así igualito vas jugando con cada de las opciones posiciones que ya que voy a tratar de acabar rápido porque sé que creo que me estoy pasando de tiempo es esto de aquí esto de aquí vamos a tener el tema de posición que vas a tener posición x y posición y en este caso he utilizado la posición x porque es lo que está yendo de izquierda a derecha y bueno la misma son las mismas asignaciones en todo tengo un primer fotograma que es donde estoy iniciando tengo mi siguiente fotograma que es a donde quiero que vaya aquí acá o sea estoy jalando mi imagen allá y yo quiero que en este punto mi siguiente imagen se vea que estoy jalando así que tiene que iniciar lo mismo tiene que iniciar de acá de la izquierda hasta el centro hasta el punto donde he dejado donde inició mi anterior video y se va a ver de esta y igual le pones presión presión suave y los los gráficos a como a ti te plazca y la verdad la mejor forma para dejar un gráfico es así o sea que que la que la transición se inicie de una vez al momento de de cambiado el o sea que inicie de una vez o sea de frente porque hay gente que lo deja al final y realmente no se ve bien así que es que inicie la transición y acabe con el video resultado o que esté el video que tú estás mostrando así que no esto es un pequeño jueguito que se hace con posición y también con escala para que se agrande el tamaño así que básicamente quedaría y no eso es básicamente las dos cositas más básicas con respecto a edición y esta es la otra cosa que les mostré y nada así pueden ir jugando con las herramientas más básicas y creo que eso sería todo con respecto a After Effects así que si es que hay alguna duda y sé que no todas las vocales están acá si hay algo con respecto a los programas si quieren que les haga tutoriales aparte solitos ya me pueden me pueden decir ningún problema así que eso sería todo y si no hay dudas ni nada y escuchar listo eso sería todo chicos gracias gracias ahora sí adiós gracias gracias Gracias.